y bueno, pasando a otra información, es importante que usted sepa que las autoridades decretaron el estado de calamidad, esto para ampliar y además para fortalecer las acciones de prevención en el país, pero si bien es cierto, el gobierno descarta que aquí en Guatemala existan casos de coronavirus, sin embargo, como le menciono, las autoridades están extremando las medidas de precaución y están atendiendo de hecho, cada una de las alertas que emite la OMS para poder estar en apresto ante cualquier situación y están solicitando también que la población colabore manteniendo la calma y solamente atender las recomendaciones que hacen las autoridades. Tenemos ahora a Marvin García con toda la información, así que adelante Marvin, ¿cómo estás? Que tengas tú un buen día, te escuchamos. Buenos días, compañeros, buenos días, amigos televidentes, hace unos minutos ha finalizado la reunión de la mesa técnica del gabinete económico que está dándose el seguimiento al tema del coronavirus. Las autoridades han sido muy enfáticas, encabezadas por el vicepresidente Guillermo Castillo, que de momento en Guatemala no existe un caso, pero sí están analizando los efectos que podrían afectar a nuestro país con el caso de esta pandemia, y se habla en el tema de turismo, así como fiscal y comercio. Esto fue lo que dijo el vicepresidente, escuchemos. bien, como ustedes saben y por lo que se escucha, el efecto del tema del coronavirus es algo que preocupa a nivel mundial. Esto evidentemente impacta de forma negativa en las finanzas y en la economía de los países. Gracias a Dios nosotros no tenemos ningún gasto aún registrado, sin embargo, en eso estamos trabajando, porque todo lo que tiene que ver con la recaudación tributaria, con el turismo y por supuesto con la salud de las personas, es lo que nos preocupa. Ya el Ministerio de Salud, que es obviamente a quien le corresponde tomar las medidas correspondientes, está haciendo lo propio, destinando lugares, hospitales que puedan servir como cuarentena para atender a las personas que puedan en algún momento sentirse afectadas, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la recaudación impositiva, que en esta mesa hay un trabajo muy importante, es fundamental, nos agrada mucho compartirles que desde el último gabinete para acá, el índice de confianza en la actividad económica del país creció, o sea, eso es una buena señal a nivel del gobierno, porque implica que las cosas están creciendo bien, que las personas están confiando en la forma en la que se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con las actividades económicas en Guatemala. En otro de los temas, el presidente del Banco de Guatemala indicó que existe una apertura de la bolsa de valores, lo cual refleja una baja en el precio del búnker a 34 dólares, por lo cual se espera en que en Guatemala podría afectar esto o también favorecer a los usuarios y los usuarios de combustible, ya que podrían sus efectos con la baja del búnker, podrían bajar también los combustibles para todos los automovilistas. Una noticia positiva, pero ellos enfáticamente el día de hoy analizaron el tema de coronavirus y reiteraron en varias ocasiones los funcionarios que no existe algún caso en nuestro país. Con imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Bien, gracias Marvin por la información, hacemos entonces la aclaración, reiteramos la información, aquí en Guatemala no se tiene ningún caso de coronavirus COVID-19 hasta el día de hoy, las autoridades están trabajando en el contexto de la prevención, como bien dice por ahí un refrán, más vale prevenir que lamentar. Y por supuesto, hay diferentes acciones que están tomándose en diferentes áreas, después del punto resolutivo en relación al decreto 5-2020 que resuelve el estado de calamidad en todo el territorio nacional para fortalecer este plan de prevención. Además, han solicitado al Congreso de la República la aprobación de urgencia nacional de un préstamo al Banco Mundial, justamente que es hasta de 200 millones de dólares para utilizar en caso dado se necesiten recursos. Además, están realizando campañas de mitigación de prevención masiva en los centros de estudio, principalmente en las áreas fronterizas que están cerca a unos 10 kilómetros con el territorio mexicano, en donde se tiene detalles hay niños albergados, incluso con algún grado de desnutrición. Además, están trabajando no sólo en la aprobación de este préstamo, sino también están generando información. El Ministerio de Educación se está sumando al tema de prevención, sobre todo en las escuelas. Ya están reiterando que será la Conred la que va a recibir y va a comenzar a dar a conocer los donativos que se tengan y también los va a comenzar a llevar a los diferentes centros de atención que estarán atendiendo en caso dado, valga la redundancia, se tenga algún caso. Esto hasta este momento no es necesario. Ya el ICCS también está trabajando, de hecho, ha denominado seis hospitales o centros de prevención designados para ser hospitales sentinela en donde deberán ser atendidas las personas. Y la Dirección General de Aeronáutica Civil también está teniendo su parte de prevención, de hecho, no sólo en los aeropuertos nacionales e internacionales, porque el turismo, por supuesto, es el tema más vulnerable y también lo están haciendo en los diferentes aeródromos. Esto para extremar la vigilancia ante la amenaza del coronavirus COVID-19. Están extendiendo la vigilancia epidemiológica en los diferentes sitios, como en Quetzaltenango, en Izabalgo, Huetenango y además Petén, y pues durante las diferentes reuniones que constantemente tienen las autoridades, están dando a conocer al presidente de la nación los avances que se tienen y, por supuesto, cada quien desde su competencia, cómo se encuentra ya realizando los planes de prevención. A usted en casa, ¿qué le compete hacer? Estar bien informado, guardar la calma, tener extremas medidas de precaución, sobre todo en la higiene, estarse lavando constantemente las manos, evitar salir a lugares en donde hay mucha exposición a grupos de personas o grupos que se están aglomerando y, sobre todo, informarse de la forma veraz. No difundir información que no es adecuada en las redes sociales, porque esto genera, a cierto punto, cierta psicosis. Es importante mencionar que usted puede estar preparado para cualquier emergencia teniendo su sistema inmunológico bien fortalecido, comer bien, comer sanamente y, por supuesto, atender las recomendaciones que hacen las autoridades. Hasta este momento, reiteramos, no hay casos de COVID-19 en Guatemala, todo lo que se está haciendo es en el contexto de las medidas preventivas en el país.